Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado el último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que fui fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esa palabra suena El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Qué dulce esa palabra Qué sencilla esa palabra suena hoy Qué dulce esa palabra Qué sencilla esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Y el universo era pequeño Comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Qué dulce esa palabra Qué sencilla esa palabra suena hoy Qué dulce esa palabra Qué sencilla esa palabra suena hoy Amiga 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 Amig